Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal, donde exploramos los secretos más profundos del placer y la conexión en las relaciones humanas. En este fascinante viaje hacia la comprensión y la satisfacción sexual, nos sumergiremos en un tema que despierta la curiosidad de muchos pero que pocos se atreven a explorar a fondo, las preferencias íntimas de las mujeres. ¿Qué es lo que realmente las excita y las hace sentir plenamente satisfechas en una relación? En este vídeo revelador, descubriremos cinco secretos sorprendentes que atraen a las mujeres, pero que sólo una minoría privilegiada de hombres ha aprendido a dominar. Prepárense para desentrañar los misterios de la comunicación emocional, los preliminares extensos, la atención a los detalles, el empoderamiento y apoyo mutuo, así como el respeto y la comprensión del cuerpo femenino. No se pierdan ni un segundo de esta travesía hacia el placer y la conexión más profunda. Primer punto, comunicación emocional. En el mundo de las relaciones íntimas, la comunicación emocional es la clave maestra que desbloquea puertas hacia la satisfacción plena. Imagina esto, tu pareja comparte contigo sus alegrías, sus miedos, sus sueños más profundos. ¿Cómo te hace sentir eso? La empatía y la comprensión son como un bálsamo para el alma, creando un lazo indestructible entre dos personas. Cuando nos tomamos el tiempo para escuchar de verdad a nuestra pareja, para entender sus emociones y compartirlas nuestras, construimos un puente sólido que une nuestros corazones. Pero la comunicación emocional no se trata sólo de hablar, sino también de escuchar activamente. Es abrir nuestro corazón y nuestra mente para recibir lo que nuestra pareja nos ofrece, sin juicios ni prejuicios. Es estar presentes en el momento, mostrando interés genuino en lo que el otro tiene que decir. Cuando nos sumergimos en la experiencia de comprender y ser comprendidos, creamos un espacio seguro donde el amor y la confianza pueden florecer. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestra comunicación emocional? Es simple, practicando la escucha empática y siendo honestos con nuestros propios sentimientos. Al cultivar una actitud de apertura y vulnerabilidad, abrimos la puerta a una conexión más profunda y significativa con nuestra pareja. Recuerda, la comunicación emocional es el lenguaje del amor, y cuanto más lo practiquemos, más fuerte será nuestro vínculo con aquellos que amamos. Segundo punto, preliminares extensos. Imagina una danza sensual de caricias y susurros, donde cada movimiento aumenta la anticipación y el deseo. Eso, queridos amigos, es el arte de los preliminares extensos. Los preliminares son como la antesala del placer, el preludio que prepara nuestros cuerpos y mentes para el clímax que está por venir. Pero no se trata sólo de acariciar la piel, se trata de explorar cada centímetro del cuerpo de nuestra pareja con delicadeza y pasión, despertando sensaciones que los llevarán a un éxtasis compartido. Los preliminares extensos nos permiten desacelerar el ritmo frenético de la vida cotidiana y sumergirnos en el momento presente. Es un acto de entrega mutua, donde nos entregamos por completo al placer de nuestro amante. Al prolongar este juego previo al acto sexual, aumentamos la excitación y la intensidad del encuentro, creando una experiencia íntima que nos deja sin aliento. Entonces, ¿cómo podemos llevar los preliminares a nuevas alturas? La clave está en la exploración y la creatividad. Prueba nuevas técnicas de masaje, utiliza juguetes sexuales o simplemente dedica más tiempo a explorar los deseos y fantasías de tu pareja. Recuerda, los preliminares son una oportunidad para conectar a un nivel más profundo y sensual, así que tómate tu tiempo y disfruta del viaje hacia el éxtasis compartido. Tercer punto, atención a los detalles. Imagina esto, llegas a casa después de un largo día de trabajo y te encuentras con que tu pareja ha preparado una cena romántica con velas y música suave. ¿Cómo te hace sentir eso? Los detalles son como pequeños regalos que expresan amor y cuidado hacia nuestra pareja. Desde una nota escrita a mano hasta un gesto inesperado, cada detalle nos recuerda que somos valorados y apreciados. Pero la atención a los detalles va más allá de los momentos románticos. Se trata también de estar presentes en la vida diaria de nuestra pareja, de notar las pequeñas cosas que hacen que su día sea mejor. Un mensaje de texto de buenos días, una sonrisa en momentos difíciles, o simplemente estar ahí cuando nos necesitan. Estos gestos aparentemente simples son los que fortalecen los lazos de amor y conexión en una relación. Entonces, ¿cómo podemos cultivar una mayor atención a los detalles en nuestras relaciones? La respuesta está en la práctica diaria del amor consciente. Toma nota de las cosas que hacen sonreír a tu pareja y busca oportunidades para sorprenderla con pequeños gestos de cariño. Recuerda, son los detalles los que hacen que una relación sea verdaderamente especial, así que no subestimes el poder de un pequeño acto de amor. Cuarto punto, empoderamiento y apoyo. En el mundo de las relaciones íntimas, el empoderamiento mutuo y el apoyo incondicional son pilares fundamentales para construir una conexión sólida y significativa. Imagina esto, tu pareja te anima a perseguir tus sueños y te apoya en cada paso del camino. ¿Cómo te hace sentir eso? El empoderamiento y el apoyo son como un impulso de confianza que nos permite alcanzar nuestras metas más ambiciosas. Cuando nos sentimos respaldados por nuestra pareja, somos capaces de enfrentar cualquier desafío con valentía y determinación. Pero el empoderamiento y el apoyo van más allá de las palabras de aliento. Se trata también de ser un compañero activo en el crecimiento personal y profesional de nuestra pareja. Es estar ahí para celebrar sus éxitos y consolarlos en los momentos difíciles. Es ser su mayor defensor y su roca en tiempos de incertidumbre. Cuando nos convertimos en el mayor partidario de nuestra pareja, creamos un vínculo indestructible que nos fortalece en cada paso del camino. Entonces, ¿cómo podemos cultivar un ambiente de empoderamiento y apoyo en nuestras relaciones? La clave está en la comunicación abierta y el respeto mutuo. Alienta a tu pareja a perseguir sus pasiones y sueños, y se su mayor aliado en cada desafío que enfrenten juntos. Recuerda, cuando nos levantamos juntos, no hay límite para lo que podemos lograr como pareja. Quinto punto, comprensión y respeto del cuerpo femenino. En el viaje hacia una intimidad plena y satisfactoria, la comprensión y el respeto del cuerpo femenino son fundamentales. Imagina esto, tu pareja te mira con admiración y reverencia, reconociendo la belleza y la singularidad de tu cuerpo. ¿Cómo te hace sentir eso? El cuerpo femenino es un templo sagrado de placer y vida, y merece ser honrado y respetado en todas sus formas y expresiones. Pero la comprensión y el respeto van más allá de la apariencia física. Se trata también de reconocer y valorar la sexualidad única de cada mujer. Es entender que el placer femenino es complejo y multifacético, y que merece ser explorado y disfrutado sin juicios ni tabúes. Cuando nos tomamos el tiempo para comprender y respetar las necesidades y deseos de nuestra pareja, creamos un espacio de confianza y seguridad donde el amor y la pasión pueden florecer. Entonces, ¿cómo podemos cultivar una mayor comprensión y respeto del cuerpo femenino en nuestras relaciones? La respuesta está en la educación y la comunicación abierta. Toma el tiempo para aprender sobre la anatomía y la fisiología femenina, y ten conversaciones honestas y sin tapujos sobre el placer y la sexualidad. Recuerda, cuando nos comprometemos a comprender y respetar el cuerpo de nuestra pareja, estamos construyendo un puente hacia una intimidad más profunda y significativa. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que hayas disfrutado tanto como yo al explorar estas fascinantes ideas sobre cómo mejorar nuestras relaciones íntimas. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir descubriendo más consejos y secretos para una vida sexual y amorosa más plena, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo. Además, no olvides dejar un me gusta si te ha parecido útil esta información y déjanos tus comentarios, me encantaría saber qué temas te gustaría que abordemos en futuros vídeos. Gracias por ser parte de esta comunidad y por tu apoyo constante.